Hola ideadores, bueno pues aquí me veis con todo lleno de cositas y es que he vuelto a hacer visita al teddy y ya tienen cosas de navidad, ¿queréis ver lo que he comprado? ¡vamos allá! Bueno ideadores, aquí vengo, la primera cosa que os voy a enseñar es esto, que es un salvamanteles un individual que como veis me ha costado un euro y lo he cogido para hacer los vídeos porque mirad la que lié el otro día con la lijadora la lijadora está automática se me fue y tengo esto hecho polvo así que como no sé de momento cuando lo voy a poder arreglar pues para poder grabar los vídeos con un fondo decente he cogido este individual y si lo arreglo pues me queda para comer luego os voy a enseñar los lazos o cintas que he comprado que la verdad es que he comprado unos cuantos mirad empiezo por este cordón tan navideño que me parece ideal para decorar cualquier cosa de navidad que ya os he dicho que hay que empezar a pensar en ello que si no luego se nos echa encima el tiempo y no tenemos la decoración lista son tres metros y me costó 1,55 también he cogido esta cinta que puede ser navideña o no o sea esta vale para todo son cuatro metros y también 1,55 voy a decir el ancho centímetro y medio el mismo ancho he cogido también esta cinta de aquí que me gustó mucho por el color y por los copos de nieve también cuatro metros 1,55 también de este ancho he cogido esta cinta de esta me enamoró el color mirad cuatro metros 1,55 pero es que es un color así como turquesa oscuro que me gustó muchísimo y luego también esta otra cinta que es un poco más ancha son 250 y entonces son tres metros pero el mismo precio 1,55 está también pues bueno sirve para navidad o para no navidad porque son estrellas y el lazo es como de organza también cogí mirad por 1,55 unos unos cordones son 4,5 metros de cada cordón y es que me parecen ideales con estos colores tan navideños pues por ejemplo para colgar las bolas de navidad o para hacer pequeños detalles me parecen lazitos o lo que sea me parece que pueden ir muy bien y bueno guasis guasis tenían un montón de ellas nuevas o sea hacía mucho que no veía tanta reposición de guasis en el teddy lo que pasa es que yo tengo muchos guasis y no es lo que más use pero de estas me enamoré porque me gustaron mucho estas finitas estas tres finitas que tienen 5 milímetros 5 milímetros y que pueden servir para poner detalles en un montón de sitios y luego las otras con el mero y christmas los ciervos y aquí los los arbolitos que tienen ahí no se va a ver aquí tienen a papá noel volando también me pareció muy mona dos euros las cinco cintas que son pues eso cuatro de cinco metros y dos de cuatro metros y medio no sé cuáles serán cuatro y cuatro no sé pero bueno me parecieron súper monas ahora vamos con los sellos porque he comprado también varios sellos de silicona de estos porque también tenían cosas nuevas hay algunos que no he cogido tenían unos que tenían estos motivos del el el soplillo o el diente de león como lo queráis llamar pero esos eran como para dar las condolencias o sea tenían como siento tu pérdida y cosas de esas y al final no me decidí a cogerlos porque eran algo más caros pero este valía 155 y tiene unos motivos que me han gustado mucho porque los animalitos estos están adornados con las flores y tal me han gustado mucho además y el van y perdí que es el conejito pajarito para un amigo maravilloso gracias feliz cumpleaños hola son los y esto es para poner son van y lo que son verde y lo que me parece muy gracioso y el resto de motivos me parecen muy chulos así que me lo cogí también cogí este otro de hojas están pintadas de verde el creo que es el plástico pero bueno 155 todos los sellos que son 11 con motivos de hojas que nunca se sabe cuándo pueden venir bien y también estos con las florecitas que son también nueve piezas y 155 y las flores también pueden venir bien en muchas ocasiones luego para pintar tiene algunas hojitas también pero más pequeñas que esas así que me los cogí también cogí pegatinas otras que dije no voy a coger pegatinas que tengo muchas pero bueno también tenían muchos modelos de pegatinas nuevos pero estos con los con los muñequitos de nieve y los copos los los pingüinos pues me gustaron mucho así que por un euro me los acabé cogiendo porque también tengo que empezar ya a pensar en las tarjetas de navidad los crismas que este año quiero mandar y luego se me van a ir acumulando y también con esta finalidad de los crismas las tarjetas de navidad cogí estos papeles que tenían son de 15 por 21 o sea que tienen un tamaño bastante apropiado igual se pueden partir al medio se a doblar al medio y hacer una tarjeta de un tamaño muy bueno son 255 y tiene 8 diseños 4 páginas por diseño en total 32 bueno están aquí los diseños pero los voy a enseñar un poco mejor son todos muy navideños aunque bueno o no se pueden usar en una época que no sea navidad estos de los muñecos de nieve me gustaron mucho también los topitos que sabéis que me encantan este es súper mono este de aquí y ya está y como os digo pues me pareció que tenían un buen precio para todas las hojas y a ver si les saco partido para mis tarjetas de navidad también pensando en la navidad cogí esto estos son costaba un euro y bueno es como no sé cómo llamarlo es como viruta blanca brillante esto lo he cogido para imitar nieve en una bola de nieve imitando nieve o sea en una bola de navidad imitando nieve o en una como si fuera una bola de nieve pues puede quedar muy bien lo vendían también en unas bolsitas pero bueno así está mejor porque lo puedo abrir y cerrar que esto en cuanto lo abra ya veréis que me lo va a manchar todo pero bueno también cogí estas casitas tienen cada vez más cosas imitando miniaturas de madera armarios mesitas con sillas escaleras tenían una carretilla super mona que esta vez no la he cogido pero no descarto cogerla más adelante cosas que pues como un banco de trabajo un pupitre cosas que nos pueden venir genial pues si os gusta hacer miniaturas o incluso para hacer cosas para nuestro portal pero yo esta vez lo que he cogido ha sido estas casitas que vienen ya pintadas y todo pues porque las veo ideales ya vais a ver para qué ya lo haremos pero para hacer un paisaje nevado en una bola de nieve puede quedar o sea en una bola de nieve o en una bola de navidad puede quedar muy bonito también para completarlo cogí estos arbolitos yo tengo algunos arbolitos que de varios tamaños pero justo de este tamaño yo creo que no tengo y bueno tres árboles por un euro me pareció que estaban bastante bien de precio y aunque voy a intentar enseñaros a hacer algo parecido pues así ya tengo estos para hacer un paisaje muy facilito también he cogido esto bueno estos estampadores me hacen mucha gracia se supone que son para galletas hay de varios, costó un euro que para un sello esto sirve como sello le pones la tinta y sirve como sello y un sello por un euro de estos con mango y todo me parece buen precio ya os digo que esto se supone que son estampadores para galletas pero también me parece una buena cosa pues para hacer en masa de modelar estas de ya secado al aire o la que queráis para hacer el relieve y tenían varios modelos tenían por lo menos un muñeco de nieve una galleta de de estas de jengibre y un papá noel pero me hizo mucha gracia el reno así que me lo llevé ahora llega el momento bolas de madera he comprado bolas de madera de varios tamaños estas grandes las voy buscando para bueno no quiero haceros spoiler una manualidad que voy a usar dentro de poquito porque tengo ya en la cabeza como hacerla estas tres bolas me costaron un euro solo os avanzo que estas bolas las voy a usar con este aro de madera que también he comprado que me costó también un euro es de 15 centímetros y no es un bastidor es solo el aro también tenían bastidores pero no me va a hacer falta el bastidor entero entonces digo pues me llevo el aro que va a ser luego cogí estas las había todas del mismo tamaño pero cogí estas de distintos tamaños porque me pueden ser más versátiles pues pensando en hacer naricitas para los gnomos ya sabéis navidad gnomos los gnomos me encantan y he hecho muy poquitos así que este navidades tocará hacer más gnomos y todas que son 15 gramos no dice cuántas son pero son bastantes un euro y luego también cogí estas pues por tener varios tamaños y estas las tenían como para hacer collares sin nada pero estas me gustaron porque mirad tienen ya la carita entonces si quieres hacer algún muñeco pues directamente ya tienes la carita pintada en las pequeñitas también pero si no quieres hacer un muñeco pues lo pintas la carita o le pones la carita para el otro lado y ya está y estas también son 10 piezas y un euro también pensando en los gnomos cogí esto de aquí para hacer las barbas o porque tengo algunas lanas que me pueden servir pero no estaba yo muy convencida y esta lana mirad es una lana muy especial en realidad es así como un como un cordón medio hueco muy laxo pero tiene un color y una textura que queda así toda junta que creo que me puede dar mucho mucho juego para hacer este tipo de barbas de gnomos y demás o alguna cosa así son 255 son 50 gramos que son unos 145 metros pero puede dar pues para unas cuantas cositas mirad aquí voy a sacar para que lo veáis mejor el cordón mirad y había otras lanas que podían haber servido una gris así jaspeada pero tenían el mismo precio y al final me quedé con esta también he cogido estos otra cosa bueno piezas de madera tenían muchas también tenían un set de estos de de chipboards con nueve copos de nieve era bastante grandecito era como así y valía unos 3 euros pero como yo ya tengo muchos copos de nieve no lo he cogido pero tenían pues eso nueve tipos de copos de nieve y además algunos venían pintados venían algunos como en blanco y otros en dorado que pueden venir muy bien pero yo ya os digo que tengo muchas cosas navideñas de formitas de madera y no he querido coger más pero estos me llamaron mucho la atención me parecen monísimas y pues para pegar en una de las postales o en varias o en cualquier sitio con el pompón así de nariz me parecieron súper monos he cogido también estas piezas de aquí estos son como cristalitos hay de cuatro tamaños diferentes y valían todos un euro son cinco gramos de cada uno y estos no sé si al final los usaré o no pero me parecen también muy bonitos sobre todo estos pequeños para poner en alguna bola de nieve imitando nieve o en una bola de árbol y bueno y pueden servir en realidad para un montón de cosas entonces pues bueno por un euro pues me los llevé también cogí estas borlas estas borlas me habéis visto ya en más ocasiones cogerlas las tengo en grises y en azules y las he visto en morado que no las había visto hasta ahora y me parecen monísimas pues para adornar cualquier proyecto de scrap o de lo que sea así que pues por un euro me las llevé y nada ya vamos con cosas que he cogido yo para la casa porque estoy aprovechando para reordenar un poco algunas cosas he cogido estas cestitas vamos a abrirlas son dos cestas aquí dice la medida esto es cerrado creo 5 por bueno no lo tengo muy claro ahora las mido porque si no 25 por 16 sí y el 5 por 9 ese que dice no lo sé porque esto tiene de alto dos y medio cuando está cerrado y entonces se pueden desmontar que es lo que a mí me ha gustado porque había algunas también que estaban ya montadas pero estas así cuando no las use pues las desmonto y no me ocupan tanto sitio estas las venden también en tiendas de manualidades de varios tamaños yo las he visto siempre me han parecido súper monas pero no tenía para qué usarlas ahora os voy a decir que alto tienen 10 centímetros pues el 5 por 9 no sé lo que será y y estas pues eso estoy ahora ordenando en realidad el mueble de mi baño y a ver si para colocar allí las cosas me sirven como os digo se pueden apilar porque tienen esto de aquí para poder apilar una encima de otra así y entonces no se mueven o sea incluso esta otra si no la usaráis os serviría de tapa y pues eso las tenían también abiertas o sea que estaban siempre montadas pero de estas me gustó que se pueden desmontar y luego he cogido también estas otras celtitas que estas son las que os digo que están siempre montadas pero bueno estas son más pequeñas cuestan un euro cada una y las medidas 16 por 11 por 6 centímetros pues eso para colocar aquí dentro las cosas así intentar tener un poco más ordenado el mueble del baño que es que tengo un mueble de esos que por debajo es todo abierto y tengo ahí todas las cosas y así y se me van moviendo mucho se me van cayendo entonces así a ver si lo ordeno un poco más y luego nada compré también gomas de pelo que os diré que las que compré la otra vez transparentes se me han roto casi todas o sea no aguantan nada espero que estas aguanten un poco más por un euro lo que pasa es que la otra vez que fui no las vi en negro y hoy en negro solo había unas así que me las llevé y una botella de agua de cristal por 3 euros es de medio litro no perdón esta es por 3,50 que no tiene el precio el precio o sea tiene el precio antiguo no el nuevo y viene con su fundita de neopreno así que nada que tenía otra botella así más o menos de este tamaño pero últimamente cada vez que la meto en el bolso se sale el agua me lo pone todo perdido así que para llevar en el bolso me parece ideal porque yo no salgo de casa sin agua que luego me entre la sed y además esta que es lisa pues me parece que es muy propia para que luego la decoremos o bien con decoupage o con algún vinilo de la Cricut ya pensaré así que bueno estas son mis compritas de esta vez como veis os he traído bastantes novedades algunas cosas que no son tan novedades pero espero que os haya gustado si os ha gustado dadle al like y si todavía no estáis suscritos suscribiros que es gratis solo tenéis que darle aquí abajo al suscribirse y si además le dais al lado a la campanita activando todas las notificaciones youtube os avisará cuando suba algo nuevo y así no os perderéis nada que vamos a empezar ya pronto con muchas cositas empezaremos con alguna decoración de navidad pero de momento no va a ser todo navidad poco a poco y nada que nos vemos pronto que espero que os haya gustado y hasta pronto ideadores beso 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 ¡Gracias!